Estamos en Prova Argentina, hasta las 13.10 te hacemos compañía y como dije al principio del programa vamos a hablar con, la conocemos como la mamá de Holder, ella es Cicela Gordillo y se presentó para el casting de Gran Hermano, pero no solo eso sino también aprovechó y dijo, yo me voy a postular también al bailando que ahí va a estar participando su hijo Hola Cicela, aquí Barbie Corolante, saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, bueno, vimos tus castings, primero el de Gran Hermano y después lo sorprendiste porque también te postulaste y le mandaste un mensaje a Marcelo Tinelli directamente Pero ese fue, yo todavía me sigo riendo porque el de G.H. sí fue real Sí Pero el del bailando fue más bien broma, de hecho en el bailando yo digo, no sé, no sé bailar, no sé cantar, no sé actuar Bueno, como quien no quiere la cosa puede pasar o no Hay varios que han participado y no lo sabía tampoco Puede pasar, puede pasar, pero yo digo, yo nací con dos pies izquierdo, cero ritmo Me sobra actitud, pero después bailar no, bailo muy mal Y me parece que es lo que garpa, porque han participado también, que han bailado tan mal Y se aprende también, Cicela Ahora, ¿vos qué preferís? Podés decir, bueno, tenés las dos oportunidades Entrar a la casa de Gran Hermano o participar del Bailando con Tinelli Y yo, chicos, me la mandé porque me estoy divirtiendo Pero la realidad, yo no vivo de esto, no, no, lijo estoy de todo esto, yo ahora lo estoy disfrutando O sea, me gustan las dos cosas Lo de Tinelli Me divierte Me gusta Tinelli, me gusta, me gustan, me gustan las dos cosas No sabía qué decirte Y Cicela, te bancarían Perdón Te bancarían la exposición, por ejemplo Que el jurado te critique Porque te hace, y Moria que ya está confirmada Te hacen pelota, viste O por ahí te tenés las peleas mediáticas O decís, bueno, listo, yo me banco O vos tenés un perfil como más tranqui No, no tengo un perfil tranqui Pero saben qué es lo que a mí me ayudó Que yo siempre digo, y las aconsejo a la gente Que si lo pueden estudiar, que lo estudien Para formación personal Es coaching ontológico Entonces, es como, eso me ayudó tanto A darme cuenta que lo que dice el otro Tiene que ver más con el otro que con el uno Con uno, y vivimos haciendo juicios Sobre las personas Entonces, yo ya tengo una edad, chicos Yo voy a cumplir 43 años O sea, que me digan lo que me digan Ya está Me divierto Me río No No, no Porque aparte, yo no es que entro diciendo No Porque yo soy una bailarina Y soy actriz Y soy esto No, no Yo no sé hacerlo Y si me están matando Y sí Y hay que vacársela Sí, sí, y obviamente te vamos a preguntar Por tu hijo Ya confirmado para el bailando Le fue, a ver En Gran Hermano fue el primer participante Que salió Pero la verdad es que es uno de los más famosos Ya decimos Holder Y ya sabemos de quién estamos hablando Por ahí suena otro Y uno, el que no vio Gran Hermano Tiene que pensar por ahí Ah, cuál era Holder, ya Tomás se le había viralizado el casting Desde antes de que entrara Y ya se sabía Por lo menos por su personalidad Que iba a entrar a la casa de Gran Hermano ¿Cómo está viviendo toda esta exposición? Porque sabemos que en las redes sociales En un momento dijo que la vida Ya estaba pasando mal Se resguardó un poquito Pero bueno, ahora evidentemente Pegó el salto Porque va a estar súper expuesto con Tinelli A Tomás le encanta todo esto Y a mí lo que yo siempre digo Porque hay gente que irte ahí Si hubiese quedado una semana más Hubiese demostrado quién era Y realmente yo creo que las cosas pasan Como tienen que pasar Siempre digo Los momentos de Dios son perfectos O sea, él estuvo una semana Haciendo las cosas mal Jugando desde el lugar que hizo El personaje de Tincho Que lo hizo muy conocido en TikTok Tincho es lo que le decíamos Los chetos antes Bueno, ahora le dicen Tincho Los chivitos Y para mí estuvo bueno Que eso no estaba bueno No, no, no Hacer un personaje arrogante Donde nada que ver Con su personalidad real Así que la última semana en GH Que los metieron a él directamente Y que pudo demostrar quién eras Me encantó Y lo ayudó muchísimo a madurar Hizo cosas muy divertidas El que era Es re divertido Se viralizó eso Hay apoyo No, yo no comí el pollo Ese video yo creo que lo vi Veinte mil veces Me hizo reír un montón Es porque Eso fue la primera semana Que jodía con un almohadón Pero después creo que Cuando entró con Martina Que jodía con un almohadón O que Es una catarata de memes Tomi es así Que la verdad que fue muy divertido Es muy divertido Y tiene dos hermanos chiquitos Tomi Tiene un hermano de muy bien diez años A él se la pasa jugando con sus hermanos Por eso es cuando La primera semana Yo salía a defenderlo Yo no voy a salir a defender Yo no soy una mamá Que defiende Lo indefendible Yo siempre a mis hijos Le dije a los tres Si ustedes un día Cometen un crimen Yo voy a ser la primera Que los tiro de los pelos En la media de la comisaría Sí Pero yo sabía que estaba Defendiendo un pibe Que no era arrogante No era soberbio No era lo que estaba demostrando Y ahora yo hice Perdón Y para cerrar Esa artista sacó un tema Algo de Tinchos y Milis El nombre ese Se lo terminó poniendo la gente El tema se iba a llamar Tenía que tener otro nombre Y dice Cada tincho tiene su mito Es buenísimo El estribillo O no sé si creo que es el estribillo Sí Ese no es todo el tema Y también ese tema Tiene mucho Mucho La jerga que hablan ellos A los adolescentes Que hay cosas que uno no la entiende Por ejemplo Hay una parte que dice El DM explotado ¿Qué miércoles el DM? Claro Los mensajes de Instagram Mamá Dice Escuchame Porque si te llaman de gran hermano Y si te llaman del bailando Después yo creo que nos des una nota Aquí en Bravo Argentina Yo estoy haciendo chiste Yo hablo con todo el mundo Muy bien Te mando un abrazo grande Mucha suerte Y un abrazo Mándale a Tomás José Que también Que nos dé una nota Tomi Que se cope Bueno dale Un abrazo grande G6 y éxito Mucha suerte